Hola, hola, mi querido y adorado Capricornio. ¿Cómo estás tú, mi Capri? ¿Cómo te va? Veamos, como siempre, las cinco primeras cartas de oráculos a ver a quién le puede resonar. Puede ser que le resuenen varias personas diferentes, que tengan diferentes casos. Así que por eso saco cinco cartas para poder ampliar el radio de resonancia. Vamos a decirlo así, vamos a hablar como si fuera una científica. Bueno, vamos a ver entonces. Cinco cartas. Pase lo que pase, volverá. Te está diciendo esa persona. Todo le ha salido muy mal. Te pide una nueva oportunidad. Esto está empezando a pensarte y tendrá que decidir. Ay, ay, ay. Esto ya cuando me hablan de que tendrá que decidir. Eso significa que a lo mejor hay alguien por allí y esa persona definitivamente necesita tomar una contundente y seria decisión. Así que vamos a ver. Se cayó esta carta y dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Mágica sorpresa. Desenlace maravilloso. ¿Qué crees tú que pueda estar pasando aquí? Date una idea o búscate una idea. ¿Qué crees tú que pueda estar pasando aquí? Porque tendrá que decidir al final del camino. Pase lo que pase, volverá. Claro que sí, puede volver. ¿Todo le salió mal? Claro, porque a lo mejor hizo un cambio que no debió y le salió mal. ¿Quiere pedirte una oportunidad? Bueno, está bien. Quiere pedirte. Y está empezando a pensarte. Claro, después de la lejanía. Pero, pero, pero tendrá que tomar una decisión. Y esa decisión me está dando la impresión de que tiene que decidir entre dos grandes situaciones que hay. Y esa mágica sorpresa va a producir un desenlace maravilloso para ti, mi querido y adorado Capricornio. Por supuesto, está de más decirlo. Así que vamos a ver qué otra cosa hay por aquí. Mira, pues, lo que estoy viendo. Aquí estoy viendo. Mira, algo maravilloso para ti, por cierto. Hay una planificación con muchísima paciencia. Aquí todo está, como decir, con mayores, lo que hay que tener es como decir, un poquito de paciencia. Todo se va a dar por ley divina cuando tenga que darse, por mágica sorpresa, por cuestiones de la magia del universo. Esto se va a dar. Aquí veo que hay mucha esperanza de que lo que va a venir para ti va a ser así. Es como que si hubiese pasado de repente una estrella fugaz y tú hubieras pedido un, como decir, un deseo. Ahí lo estoy viendo con esta carta. La carta de la estrella fugaz. La carta en la que ha pasado una estrella fugaz y tú estás pidiendo un deseo. Ese deseo tiene muchas probabilidades de que se pueda cumplir. Oye bien lo que te digo y viene para ti una gran prosperidad tanto material como espiritual. Recuerda que mis cartas son para el amor. O sea que esta prosperidad que viene para ti la vamos a extrapolar hacia la parte del amor. Así que veo acá esta gran estrella luminosa. Me encanta esa estrella, como decir, estrella fugaz donde estás pidiéndote, estás pidiendo un deseo y ese deseo muchas probabilidades de que se pueda dar. Así que hay una mágica sorpresa que pueda estar llegando a tu vida. Un desenlace maravilloso. Esta persona, por otro lado, pensando o sintiendo o nosotros descubriéndole a través de estas cartas que pase lo que pase. Esta persona dice que volverá. Todo le ha salido mal, le ha salido chueco. A lo mejor esta persona quiso hacer una gracia, como dicen, y le salió una morisquera. Ahora pide una oportunidad, que le des una oportunidad, por favor, que está empezando a pensarte en serio. Y, por supuesto, esta persona tendrá que decidir para dónde se dirige y a dónde, a quién va a escoger. Así de sencillo. Yo sé que a veces las situaciones son un poquito incómodas cuando uno está esperando a que otra persona vaya a decidir si por mí o por alguien. Uno está así como esperando a ver como un concurso, como esperando a ver qué es lo que sucede, como esperando a ver qué puede suceder. ¿Quién gana este concurso? A mí me parece que es una posición un poco incómoda. Sin embargo, esta persona definitivamente tiene que tomar esa decisión porque así están las condiciones dadas. Vamos a ver entonces cuál será la trama de todo esto. La trama es que esta persona, fíjate tú, mira, qué barbaridad lo que las cartas, como las cartas hablan. Esta persona ahorita, en este momento, mi querido Capri, no se ha equilibrado todavía. Esta es la carta en la que no sabe a quién darle amor. Es una persona que lo que tú tienes, esa persona no lo tiene. Lo que esa otra persona tiene, tú no lo tienes. Es una persona que va y viene, que está en ese va y ven. Está en esa cuerda floja, no sabe para dónde agarrar. Está en el principio de un camino y necesita tomar uno de los dos caminos y no sabe qué hacer. Sin embargo, yo te voy adelantando por lo que me están diciendo aquí los oráculos, que hay una mágica sorpresa y un desenlace maravilloso a tu favor. Así que vamos a ver entonces lo que nos quieren decir las cartas. Aquí veo, mira, aquí estoy viendo a alguien entrando. Mira, justamente, oye, verdaderamente, yo a veces me pongo a pensar, yo le digo, es que será que las cartas me escuchan o yo les escucho. No lo sé, pero mira, aquí está el camino. Fíjate lo que yo te hablaba. Mira, está en el borde de un camino y te tiene que tomar o este camino o este camino. Vaya, vaya, vaya. Es cierto, la reina de bastos está diciendo, esto no está muy fácil que digamos. La cosa está bastante complicada. Tú no puedes, como decir sinceramente, oye, oye, oye esta parte. Quiero que lo tengas claro. Esta persona, digo, las cartas te están diciendo que tienes que tener cuidado de no ser, digamos, de... ¿Cómo te lo explico? Yo lo que no quiero es que suene duro, ¿no? No quiero que suene muy... Pero tú tienes que no darle facilidades a esta persona. Tú tienes más bien es que ponerle, como decir, en un 3 y 2. Tú tienes que darle a entender a esta persona, demostrarle, lógicamente, si tú lo quieres hacer, demostrarle a esta persona que tú, bien, tú solo, tú sola, tú puedes. Que tú no estás esperando vigajas de nadie. Y que si esa persona va a venir, pues que venga y se manifieste, pero de una sola. No pa' allí pa' acá. Déjalo o déjala que analice, que piense. Déjala que haga lo que tenga que hacer. Que si esto es para ti, mi querido Capricornio, eso va a ser para ti. Lo que es del cura va para la iglesia. Lo que te corresponde, te va a corresponder. Así que no intentes de ninguna otra manera presionar o nada que ver o entrar en una preocupación. Deja que esta persona solita caiga por su propio peso. Yo lo que veo, y según el oráculo sale, que tendrás una mágica sorpresa y un desenlace maravilloso. Que esta persona esté empezando a pensarte que todo le ha salido mal. Quizás a lo mejor con esta otra persona no le está yendo nada, nada bien. Y que pase lo que pase, esta persona quiere volver. Así que aquí veo a alguien entrando, buscando la manera. Y está buscando, fíjate. Esta persona está buscando el camino para ver cuál es el que le corresponde. Va a estudiarlo. Y sí que te lo dice la reina de bastos. Esto no es tan fácil. Esto es poco a poco. Mira esto. Mira aquí lo que estoy viendo acá. Una gran tristeza que tiene esta persona porque si no termina de decidirse como es, quizás no es que no esté decidida, ¿sabes? Capri, probablemente te voy a decir algo. No es que esta persona no esté decidida. Es que yo creo que esta persona le está costando mucho por algún tipo, por algo en especial. Quizás porque tiene una obligación muy grande, quizás porque a lo mejor algo le está atando verdaderamente y no puede soltarse. Pero es una persona que dice que pase lo que pase, volverá. Y aquí está la casa, aquí está el 10 de copas, aquí está, como decir, la felicidad plena que estamos viendo por aquí. Hay mucha tristeza de su parte y también tiene ese corazón con muchísimas brechas, con muchísimos huequitos en ese corazón porque está partido. Pero tanto es por las culpas y los remordimientos que tiene esta persona. Mira, se está despejando. Esta persona se está, como decir, se está. Mira, te voy a hablar ahora de otra cosa que acabo de ver. Se está, como decir, se está desbloqueando. Y mira, te lo digo. Esta persona regresa porque regresa. Y te lo digo porque en este mismo momento la 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 reina de bastos, la reina de bastos, verdad, está hablando de que está no es imposible, pero es difícil. También la reina de bastos está diciendo o el tarot está como aconsejando que hay muchas posibilidades de que esta persona venga. Sí, que regrese, que tome las decisiones para contigo. Ya te lo dijo la magia, la sorpresa mágica que viene para ti es un desenlace maravilloso a tu favor. Vamos a estar claros en eso. Pero sí que hay que trabajar duro para que esa relación se pueda volver a dar de tu parte y de la parte de esa persona, de tu parte de mantenerte en tu puesto como toda una dama o como todo un caballero. Y que esa persona luche por esa relación porque es esa persona la que tiene esta mezcolanza. Tú estás claro, estás clara y esa persona es la que tiene que resolver. Ahora sí que te lo digo, también hay que entender que ha sido una persona que no verdaderamente ha sido alguien que vamos a decir, ha bajado un poquito esas rayitas de, como te digo, esa manera de ser, esa forma de ser tan, tan ordinaria a veces que ha tenido ese vocabulario que a veces pronunciaba, esa manera de hablar, esa manera de decir las cosas, de ofender una persona que le encanta ofender de palabra. Y eso lo ha, lo ha estado bajando. Así que por ahí va eso. Y lo tercero que quería decirte, que no se me puede olvidar por nada del mundo, es que cuando en mis, y aquí lo puedes ver, cuando en mis lecturas aparece la pareja, bien sea la pareja de cualquier palo, puede ser aquí en este caso la pareja de copas o la pareja de bastos o la pareja de, 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 de oros, el emperador o la emperatriz. Y cuando aparecen en mis cartas, eso significa, perdón, eso significa que aquí hay muchas posibilidades de un regreso. Y de hecho, aquí lo estamos viendo. Aquí está el rey de espadas y aquí está la reina de espadas. Con mucho que pensar, porque si es cierto, hay que decidir, hay mucho que pensar y es gente muy pensante la que estoy viendo aquí en esta situación. Y lo que realmente les está a ustedes probablemente separando por ahora es el hecho de que hay bastante dolor y sufrimiento en esta relación o hubo bastante dolor y sufrimiento. Quizás de tu parte y quizás también ahora de la parte de esa persona. Pero cuando esto se normalice, cuando ya se empiecen a ver las cosas claras, cuando ya empiece a funcionar, digamos, esta estrella, digamos, fugaz que ha pasado en lo que tú has pedido, ese, 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 ese deseo, esto se va a empezar a dar. Esto vendrá, digamos, a un futuro probablemente a un largo plazo, quizás en unos mesecitos, una semana, unos meses, pero sí es que estoy viendo ya a esta persona regresar definitivamente a la relación. Así que ahí te voy dejando, mi querido y adorado Capricornio, con esta lectura. Todo le salió mal y pase lo que pase, esta persona volverá, vendrá un desenlace maravilloso. Esta persona está en este momento quizás tomando esa gran decisión porque aquí estoy viendo que está en toda la punta del camino buscando a ver la manera de ver cuál es lo que mejor le resulta. Y ahí nos estamos viendo. Un besito para ti, mi querido y adorado Capricornio. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito y suerte. Bye, bye.